Música Podríamos que el colegio nos alcance para hacer los 25 puestos y centros de salud que son hospitales del departamento y algunos son de hospitales municipalizados adicionalmente de los 10 puestos de salud vamos a financiar por esos, espero, 5 hospitales más el hospital de primer nivel que tiene un profesional de remodelación más el de formación en síntesis, solamente hoy adicionamos hospitales que ha toque la lista de los puestos y centros de salud pero va a ser una inversión muy importante confiamos que podamos hacer, que ya está realizada, la UCI Congresía de Fundación que podamos hacer una intervención significativa en el hospital de Alcataca que podamos hacer la nueva sede del hospital de Concordia perdón, esa mañana, la nueva sede del hospital de Retén la nueva sede del hospital de San Zenón, de San Sebastián y de Espina del Estado y adicionalmente puesto el centro de salud en la mayor parte de los municipios aquí presentes espero que los podamos arrancar a construir prontamente y después los beneficios de esta nueva y moderna construcción bueno, además de esta, que es el resultado del trabajo que hemos hecho con el Ministerio, la Ministra de Salud y con el Superintendente de Salud del nuevo gobierno que se dirige a buscar sanear el conjunto de deudas, de pasivos que tienen las EPS con los hospitales públicos del departamento sean estos administrados directamente por el departamento o sean los dos hospitales intervenidos o los hospitales municipalizados es decir, cerca de 34 hospitales públicos hospitales públicos con las que hay una cartera de más de 860 mil millones de pesos pero cartera que representa la mitad aproximadamente 427 mil millones que debe ser cobrado porque precisamente es de menos de 360 días la otra mitad es una cartera correspondiente a más de 360 días y si estos recursos llegan se podrán pagar pasivos salariales, prestacionales, laborales que se le deudan a miles de trabajadores de los hospitales públicos pero también el pago de distintos proveedores gastos diversos que tienen los hospitales y que afectan la prestación del servicio y por tanto la garantía del derecho fundamental a la salud por eso hemos insistido tanto que no solamente las EPS ¿cierto? como COSALUD con las que se está trabajando hoy ¿cierto? como nueva EPS que ya se trabajó ayer y como Mutual Ser que se trabajará mañana que se pongan al día con los pagos ¿cierto? sino además que establezcan contratos a tarifas adecuadas con las EPS porque la mayoría de los hospitales están desprotegidos sin contratación bueno, confiamos que esa buena disposición del gobierno nacional y la disposición demostrada por esta vía entonces de las EPS se dirija al flujo de recursos que deben ejecutarse por supuesto en los hospitales con transparencia pero claro que hay noticias positivas adicionales a las que ya estoy comentando porque precisamente son casi 16 mil millones de pesos que vamos a invertir en recursos de gestión en salud y en PIT entre otras para que podamos activar en esta fase del año de manera decidida el programa médico en tu casa y adicionalmente pues los hospitales cuenten con recursos para adelantar todas las estrategias de promoción y prevención en salud y el fortalecimiento de las iniciativas de atención primaria esto es muy positivo pero también es positivo que nosotros estamos disponiendo de cerca de 50 mil millones de pesos para invertir en la nueva infraestructura hospitalaria del departamento hemos diseñado con nuestros propios recursos cerca de 25 puestos centros de salud y 10 11 hospitales de primer nivel y uno de segundo nivel adicional al de plato la nación hemos adelantado ante ello la gestión de recursos y confiamos que nos puedan aportar cerca de 75 mil millones de pesos con eso tendríamos cerca de 135 mil millones entre recursos del departamento y por primera vez y por primera vez recursos de la nación que se juntarían para que podamos construir estos hospitales y estos centros de salud de manera que es muy buena noticia porque efectuaríamos una modernización de la red pública hospitalaria también consecuentemente con ello mejoraríamos la dotación que hemos venido mejorando en nuestra administración recuerden que hemos dotado de cama de UCI varios hospitales de una red pública de ambulancias de dotación en varios de los hospitales de primer y segundo nivel estos días también vamos a hacer una nueva entrega de dotaciones de equipos y esto hace parte de nuestra revolución en la salud y médico en tu casa y del cambio que viene viviendo el departamento del Magdalena que viene viviendo en la salud Gracias.